Casa en Playa Las Palmeras, Lima, Perú, Artad y Arquitectos. La casa se ubica a 125 kilómetros del sur de la ciudad de Lima, en la Playa Las Palmeras. El proyecto organiza el programa en tres niveles. El primero reúne todos los ambientes de servicio, cocheras y dormitorios de huéspedes. El segundo nivel alberga las habitaciones principales, y el tercero está destinado a las áreas sociales como cocina, sala, comedor, terraza y piscina. La propuesta conceptual busca reducir al máximo las formas arquitectónicas de esta madera, de concentrar toda la fuerza visual en el volumen superior, el cual parece querer flotar sobre el resto de la casa. Javier Artadi concluye sus estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, en Lima, Perú, en 1985. En 1986 abre su estudio privado de arquitectura, donde hasta la fecha ha realizado numerosos proyectos de arquitectura y urbanismo. Ha obtenido premios y distensiones en concursos de arquitectura, así como en Bienales de Arquitectura del Perú. Ha sido invitado a presentar su trabajo en eventos de arquitectura en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Su obra ha sido publicada en revistas de arquitectura de los cuatro continentes, como Interni de Italia, Abstract de Bélgica, Escala de Colombia y Architectural Digest de Estados Unidos. Su obra es permanentemente investigada por alumnos de arquitecturas de todo el mundo, por su fuerte relación entre arquitectura moderna y el paisaje característico de la costa desértica del Perú. Gracias por ver el video.